La ciudad de Artigas La ciudad de Artigas, señores, Avenida Lecoder, nuestra principal avenida con la Plaza Valle, una de las principales plazas que tenemos en Artigas de fondo, donde planea o flamea mejor el pabellón nacional. Allí lo tienen al obelisco, a los héroes, y nosotros estamos viviendo las 11 de la mañana, 50 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estoy impresionado con la pincha que tenés hoy, Gabriel. Sí, la verdad, la verdad que... Yo que voy a tener que ir a Enigma. Motivo rock and roll. La verdad que Enigma, indumentaria masculina, y bueno, ya... Ahora soy el principal cliente, voy a estar luciendo... El modelo. Vamos a ver qué me toca mañana, ¿no? Ah, bien. Y para la semana que viene, bueno. Así que pasé a tener un ropero bien... Bien diversificado, bien variado, ¿eh? Muy bien. Señores, agradecemos a toda la gente que está comunicándose a través de Facebook también, y toda la gente que nos ve en el cable, a través del aire, por supuesto, a través de la televisión. Mucha gente nos ve por todos lados, y es un gusto poder compartir esa sensación de estar muy bien acompañado, ¿no? Señores, vamos a compartir el parte policial de la mañana de hoy, porque justamente las noticias no paran de llegar. Zona operacional 1, seccional 2, hurto en finca. Fue denunciado ayer el hurto de utensilios para cocina, toallas y un par de championes marca Puma. Sustraídos desde el patio de una finca ubicada en la calle Colombia, o él o los autores del ilícito ingresaron a la finca en horas de la noche, tras escalar el muro perimetral de la misma. Policía científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Es un tema recurrente este, y la verdad que nosotros estamos todos los días dando informaciones de lo que tiene que ver, ¿no? Justamente porque el malandro, como se dice, no descansa, ¿no? Oficina especializada en violencia doméstica y de género, desacato y condena. Tras denuncia por incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la justicia para una persona del sexo femenino mayor de edad, quien fuera condenada con prisión efectiva en dos oportunidades el año próximo pasado, por desacato, formulada el día lunes 19 de los corrientes por un familiar de la misma, culminada en las actuaciones en sede fiscal y judicial, la señora juez letrado actuante dispuso. A raíz de solicitud del proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia, se condenó a la imputada como autora penalmente responsable de un delito de desacato en calidad de autora a la pena de seis meses de prisión efectiva con descuento del tiempo de detención cumplido. Vamos a compartir más del parte policial, que son un montón de cosas en el día de hoy. Dice zona operacional 4, hurto mediante daños. Próximo a la hora de 17.30 de ayer fue denunciado el hurto de joyas sustraídas desde una finca ubicada en calle Alcaraz. Esto es allá por la zona del barrio Zorrilla. El o los autores del ilícito ingresaron a la finca en ausencia de los moradores mediante el desprendimiento de la reja de una ventana. Policía científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Las actuaciones continúan en torno al hecho. Pado en Bella Unión agravio a la autoridad policial. Resistencia al arresto. Incautación de estupefacientes persona conducida. En horas de la noche de ayer, mediante solicitud de la presencia policial en la calle Chile, esquina Brasil, donde una persona del sexo masculino mayor de edad promovía desorden y molestias. Efectivos policiales que cumplían servicio en el grupo Pado concurrieron al lugar constatando que la mencionada persona se encontraba en un comercio de la zona. Al ser identificada, se resistió al arresto y profirió agravios a la autoridad policial, resultando con lesiones leves una policía femenina. Al conducido se le incautaron dos envoltorios de nylon conteniendo en su interior una sustancia al parecer estupefaciente. El señor fiscal letrado ascripto de primer turno de esa unión dispuso que el conducido permanezca detenido durante cuatro horas y se le abre acta voluntaria y se lo intime a resarcir los daños ocasionados. Vamos con más del parte, señores, porque hoy hay muchísima cosa en el parte policial. Realmente este parte vino como que de tres hojas hoy, ¿eh? Dirección de Información Táctica, Departamento de Delitos Complejos, presunta estafa. Atento, ¿eh? El día 19 de los corrientes fue presentada una denuncia por presunta estafa en prejuicio de una persona de sexo masculino mayor de edad mediante el uso de una tarjeta a nombre de denunciante desde el mes de octubre del año pasado. En redes de cobranza Habitat y Red Pagos fueron retiradas en varias oportunidades sumas de dinero de su cuenta bancaria. Las actuaciones continúan en coordinación con Fiscalía Letrada Departamental. ¿Qué tema este? Porque realmente es muy complicado el tener, darle confianza a mucha gente, ¿no? Dirección de Información Táctica, Departamento de Flagrancia, tentativa de hurto e incendio en tres vehículos, prisión preventiva. Si tenés el video de ayer podés ir pasándolo también, Nicolás, porque justamente habla del tema. El tema referente ha hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día martes 19 de los corrientes, en el cual se informaba que en horas de la madrugada una persona de sexo masculino mayor de edad había sido sorprendida en el estacionamiento para vehículos ubicado en el grupo habitacional G5, Gc5, perdón, Ancina, quien posteriormente ingresó al frente cerrado de una vivienda, constatando simultáneamente los efectivos policiales que un automóvil que se encontraba en el estacionamiento comenzaba a incendiarse, propagándose el fuego hacia dos vehículos más que se encontraban al lado del mismo, solicitando la presencia de efectivos del cuartelillo de bomberos, quienes trabajaron en la extinción del fuego, resultando uno de los vehículos con daños totales y con daños parciales, disponiendo la oportunidad del señor fiscal letrado departamental de Artigas de primer turno, que el indagado ingresara detenido y continuaran actuaciones. En el día de ayer, culminadas las actuaciones en sede fiscal y penal, la señora juez letrado de feria, actuando en sede de primer turno, dispuso la formalización de la investigación con el imputado, la persona de iniciales AMDSM, de 27 años de edad, por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, por la penetración domiciliaria en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de incendio como medida cautelar, su prisión preventiva durante los 45 días. Hay unas imágenes, estamos viendo justamente lo que estábamos hablando, de este incendio delictivo. Dos vehículos más. Sí, fueron tres, uno con pérdidas totales y los otros dos porque estaban al lado, realmente después que entra a agarrar fuego... Si no, ¿viste lo que era la llama? Sí, la llama era muy alta. Yo me imagino el calor que había ahí, en esa zona del momento del fuego, ¿no? Detenido y fragante y formalización, seguimos la lección del parte. De acuerdo a lo informado, el día martes próximo pasado, en torno a hecho registrado en horas de la madrugada, en el cual los moradores de una finca ubicada en la calle Carmen Laveaguerre sorprendieron a una persona del sexo masculino en el patio de su finca. Ah, ¿te acordás? El que robó con los campeones puestos que ya había robado, ¿no? En el cual fue conducido por efectivos policiales que cumplían servicio en el grupo del... Ahí quedó algo mal reactado. En el del grupo PAO, dice ahí. Estableciéndose que se trataba de Luis Ignacio Luna Machado, de 26 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales, quien de acuerdo a lo expresado por la víctima, al parecer, sería el autor del hurto de varios efectivos sustraídos la noche anterior desde su finca, mediante daños en la reja de una ventana, quien al ser conducido llevaba puesto un par de campeones que también habían sido hurtados, ingresando detenido por disposición del señor fiscal letrado departamental de Artigas, de primer turno. En el día de ayer culminadas las actaciones en sede fiscal y penal, la señora juez letrado de Feria, actuando en la sede del primer turno, dispuso la formalización de la investigación contra el imputado por la presunta comisión de un delito de violación de domicilio en reiteración real, con un delito de receptación agravado por tratarse de efectos recibidos para la venta, a la pena de seis meses de prisión con descuento de la detención cumplida, siendo de su cargo las accesorías legales previstas en el artículo 105 y 106 del Código Penal. Cuando leguí, Luis Ignacio, pensé que iba a ser que era el... ¿Viera decir Lula de Silva? Copallero. ¿Qué es, copallero? Muy bien, tenemos la última parte del parte acá. A ver, ¿qué dice? Hurto de motocicleta y los hurtos siguen, ¿eh? En horas de la madrugada fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Wiener, modelo Vizpro de color rojo, matrícula GAX 262, sustraído en horas de la noche desde el garage de una finca ubicada en la calle Américo Ricaldoni, esto se hacía en la zona del barrio Lluís, donde se encontraba estacionada con traba de seguridad, se practican averiguaciones. Obviamente, si vos estás en conocimiento de ver una moto Vizpro de color rojo, matrícula GAX 262, no dudes en llamar al 911 para hacer la denuncia correspondiente. Muy bien, vamos a compartir, señores, el análisis de Víctor Martínez sobre el fallecimiento de este hombre mayor por COVID. Exacto. En Info 3, ¿no? Vamos a repetir la... En la jornada de ayer se dio justamente el informativo esta nota sobre este hecho realmente lamentable y Víctor Martínez explica un poco lo que ha pasado. Acompañamos la nota. Y así es. Primero, antes que nada, la solidaridad con los familiares de la víctima y lamentamos, digo, tener que... otro fallecimiento por COVID aquí en el departamento de Artiga. Queda aclarar que acá uno sale a hablar para respaldar a los trabajadores del hospital. No sale a defender ninguna dirección. Y sí, aclarar cómo fue, porque acá solamente hay una campana. Se apuró a alargar una información sobre lo que había pasado. Hay un relato solamente de una parte y no se escuchó la otra. Y me parece que en la calidad que estamos hoy de representantes de los trabajadores tenemos que salir a hablar. Sabemos muy bien que los empleados públicos no podemos salir a la prensa. Aquellos que no tenemos representatividad, ocupamos cargos de gestión, hacer declaraciones a la prensa. Ahí ya empieza este fallo. Lo otro tiene que ver con todo cómo fue manejado el traslado de ese paciente de Bella Unión hasta Artigas. Era la tercera sesión que tenía de diálisis. Un paciente con múltiples patologías, en el cual está cruzando su séptimo o octavo día de estar infectado con el COVID-19 en el punto máximo de contagio. Ese paciente, al dializarse día por medio, a nuestro criterio, tenía que haberse quedado en el departamento de Artigas y no haber vuelto, de luego, de su primera sesión. Y bueno, y un poco, digo, charlando con los compañeros, buscando, valorando un informe de lo sucedido, donde la compañera que traslada a este paciente no lo traslada en una ambulancia como son las que se han donado, las ambulancias COVID, que se han donado a través de ACE en esta campaña, donde las multinacionales han colaborado para que cada departamento tuviera una ambulancia equipada para trasladar a este tipo de pacientes. El paciente viene en una silla de ruedas, una silla de ruedas atada a un balón de oxígeno. No tienen los equipos de protección personal para trasladar a un paciente COVID. Y bueno, después el relato, digo, el paciente se dializó. La compañera que lo trae de Bella Unión manifiesta que el paciente estaba mal, no se sentía bien. No tendría que haberlo movido de diálisis, independientemente de que la que profesional que estuvo ahí elijo que se lo llevara. Tendría que haber llamado a su médico responsable y decir que el paciente no estaba bien y no moverlo, porque hay una ley, un artículo, donde dice que si el paciente no sale bien de la diálisis se lo debe estabilizar para luego trasladarlo. Ahí estamos obviando. Dicen también que el paciente vino con oxígeno central. El oxígeno central encontramos en las plantas físicas. Lo único que traía la ambulancia era un balón de oxígeno y nada más. La información que tenemos es que cuatro y media, el paciente fue dado de alta de diálisis y al hospital llega a consultar por la emergencia respiratoria aproximadamente a las 17.20, 17.25, donde lo ve la médica de la emergencia respiratoria, en el cual no lo hace bajar de la ambulancia, lo ve y lo manda a la emergencia polivalente, donde tenemos un sector de estabilización para pacientes respiratorios, en el cual ahí lo recibe la médica de guardia. Hay una demora, una espera, puede ser de unos 5 o 10 minutos mientras se estaba vistiendo. Quiero aclarar que para trabajar con pacientes COVID, los enfermeros que están con toda la ropa, con mameluco, con bota, con escafandra, con tapabosca quirúrgico, el 95, son los que están en salas de COVID, que es la sala anexa al lado de la medicina. Después el resto del personal de enfermería, al no tener pacientes COVID, como es en la puerta de emergencia, están trabajando con los equipos que nos manda el Ministerio de Salud Pública y estamos acatando comunicado a comunicado de los que Larga hace, que son trabajar con sobretúnica, gorro, tapabocas, escafandras, zapatones y guantes de higiene. Bueno, bien, ahí teníamos el análisis de Víctor Martínez sobre el fallecimiento de este lamentable hecho con este señor que falleció por COVID allí en el hospital, aclarando más o menos de las cosas que se hablan. Anoche veía también los comunicados de la Mutualista y después vos tenés una catarata de mensajes a través de las redes sociales, de gente que dice una cosa, de gente que dice otra. Pero nosotros estamos justamente acompañando... Justo el integrante de la FUS aclarando... Acompañando todo, ¿no? Y bueno, viste que se le dieron de alta y a la hora volvió a consultar, ¿no? Sí, sí, realmente muy... Y bueno, y hubo un periodo de 15 minutos, según Víctor Martínez, 15 a 20 minutos para la atención. Realmente muy complicado, ¿no? Muy complicado todo este tema. De lo que veníamos diciendo y lo que nombramos ayer también, hay que cuidarse, hay que tratar de no llegar a este tipo de situaciones por esta maldita enfermedad y, por sobre todo, hay que tener conciencia con la gente que está enferma también. A veces no se genera conciencia hasta que pasa con algún cercano, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como no son tantos casos en Artías, pero, o sea, nosotros, Henry, arrancamos la semana con una noticia de alguien muy cercana, como es Guillor, o sea, como que asusta un poco más, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Esta enfermedad todavía sigue acosándonos día a día, ¿eh? Muy bien, señores, 12.5 en toda la República Oriental de Uruguay. Tenemos el móvil. Vamos a compartir justamente el móvil con Emerson Martínez, que está cerquita de la Plaza Valle, como nos decía hace un ratito. Cuando esté listo el móvil, nos cuenta Emerson con quién está, con un conocido comerciante artiguense. Es que no vas a hablar en la mañana de hoy porque, aparte de presentarnos noticias, la información al hilo, Emerson también está en el día a día con los comercios artiguienses acompañándonos en la mañana de 3 a la mañana. Bienvenido, Emerson. Buen día, compañeros. Un gusto estar con ustedes una vez más en esta jornada de jueves que nos encontramos aquí en pleno centro, en el corazón de la ciudad. Estamos en Plaza Valle 33 y Le Cueder, acompañados muy gentilmente con un amigo que hace ya muchos años trabajamos juntos forjando una relación comercial de hace pila y realmente es un placer charlar con él temas no solo comerciales, sino que de la vida misma nos encontramos muchas veces charlando y compartiendo momentos. Y hoy nos encontramos en un móvil, un móvil en enero, un 21 de enero, donde TAC Shop brinda una atención a sus clientes y realmente colmando las expectativas de los clientes. Primeramente, Aurelio, buen día y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, Emerson, buen día, un saludo a los televidentes, a la gente del programa. La verdad que es un placer siempre coincidir contigo y con tu gente. Y bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Artigas llevó muy bien el tema de la pandemia, todavía sigue, hay que seguir cuidándose, pero la respuesta de la gente a todas las propuestas que tuvimos fue muy buena. Estamos contentos, traemos nuevas novedades, están llegando ahora y bueno, esperamos compartir con ustedes. Realmente, la pandemia trajo de todo un poco, ¿no? Parate, movimiento, la gente que no salió se quedó y empezó a disfrutar en su casa, adquirió las piscinas que Tapshop las tiene, bueno, las sillas de verano, toda esa cantidad de opciones que Tapshop le ofreció a la clientela artiguense. Sí, sí, totalmente. Las piscinas se agotaron, hubieron otras partidas y igualmente se agotaron y por suerte estamos muy contentos con todo lo que fue diciembre, noviembre, diciembre, porque realmente las ofertas estaban muy, muy, muy buenas, había muchas opciones, la gente acompañó y hoy, como te digo, estamos largando toda una línea a agua exclusiva que viene, estaba hablando recién con la gente de Montevideo, está llegando ahora, los invitamos a la gente que se dé una vuelta, estamos largando un plan recambio de heladeras, esa es una primicia, en pocos días estamos largando el plan recambio de heladeras, así que la gente que ya piense que en una de esas quiere cambiar o en aquella heladera vieja se toma hasta en 4.000 pesos y bueno, seguimos con ofertas puntuales, seguimos con los descuentos de CREITEL, seguimos con el sorteo de CREIFAS, hay muchas cosas en Tapshop, los invitamos a que se den una vuelta. ¿Un plan recambio de heladeras en un momento espectacular? Porque la temperatura que hace aquí en Artigas son, no sé, hoy estamos que en 40 grados prácticamente, imaginate, y justo las heladeras de muchísima gente en este momento empiezan a colapsar, ¿no? Viene justo el plan recambio. Sí, sí, está pensado para eso, o sea, si el refresco o la cervecita no está fría o la comida no queda en condiciones, bueno, que se den una vuelta, hay muchas opciones, es hasta botar stock, porque son stock de heladeras que compramos a muy buen precio para poder hacer esto que vamos a hacer, que es el plan recambio. Muchísimas gracias, Aurelio, por atendernos y, por supuesto, para mostrarle a la gente y contarle a la gente las opciones que tienen para comprar, hasta en 16 cuotas, ¿no? la posibilidad prácticamente sin recargo, prácticamente por el precio de costo. Sí, 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 no, sin recargo, con Creditel 16 cuotas sin recargo, con Visa acabamos de negociar ahora, son 10 cuotas sin recargo, después hay otras que son 6 sin recargo, hay muchas opciones y a veces el recargo lo hemos negociado también que sea muy bajo, hay muchas opciones y mucha variedad de productos que estoy seguro que les va a gustar. Trabajamos para eso, la gente responde y nosotros seguimos trabajando. Y en este momento que la gente busca precio, ¿no? Compara, va, viene, compara precio y realmente se da cuenta que en Tag Shop está el precio, está la opción y te da toda la posibilidad de compra. Sí, Tag Shop tiene el precio, tiene la opción de la calidad porque siempre se elige, no es solo el precio, el respaldo, el respaldo post-venta, pero sí, obviamente por los precios estamos mejor que del otro lado del puente. Muchísimas gracias, Aurelio. Gracias a ustedes, un saludo nuevamente a los televidentes y a todo el equipo. Bueno, compañero, nosotros nos estamos despidiendo aquí del centro de la ciudad en este móvil con el señor Aurelio Paulo que nos acompaña aquí, propietario de Tag Shop por supuesto con esta gran variedad que ustedes tienen la opción de elegir y ahora se viene el plan recambio de heladeras, ¿no? Y por supuesto que jamás nos abandona con los aire acondicionados que necesitamos para dormir y descansar mejor, realmente, súper, súper precios, siempre lo vas a encontrar en Tag Shop la mejor forma de comprar. Adelante, compañeros. Muy bien, gracias, Emerson, saludos a Aurelio y a toda la gente de Tag Shop. Señores, 12, 11 en toda la República Oriental de Uruguay la pausa y ya venimos.